Ok chicos, este es un nuevo video en el cual les voy a mostrar los NPC, como obtener formula charts de una forma de pronto no tan easy para levels bajos, pero sirven. Hay unos NPC, esto lo cambiaron en la actualización de hace dos años aproximadamente, igual se mantienen algunos personajes, que son por ejemplo estos NPC, bueno si se deja ver, hola, eso acá está, hay unos personajes, son unos NPC acá en Hope 101, que son, que nos van a ayudar a conseguir charts o mechanicals, en este video solamente les voy a mostrar dos, luego les dejaré una lista en comentarios, de cuáles personajes, los nombres y que es lo que van a dar, vale, por ejemplo Enya, que está acá al lado de la fuente, entramos de Furniture, acá al frente, al lado de la fuente, está Enya, ¿cómo funcionan estos PJs? Estos NPC van a recibir regalos de parte nuestra, hay unos PJs, antiguamente, aún se puede hacer, tenemos al día 10 atentos, 10, 10, 10, por Dios, 10 tiros, 10 oportunidades, perdón, disculpen ahí el lagazo mental, igual estamos en lag after, entonces no pasa nada, en el cual tenemos 10 oportunidades de darle comida o materiales a estos NPC, ¿cómo funcionan? Ellos funcionan como un level de amistad, entre muchas comillas, al pasar una favorilidad de amistad, por decirlo de esa manera, nos va a dar un regalo, este personaje, por lo menos Enya, trabaja con los mechanicals, con los tornillitos, antiguamente, o si tienen muchísima comida, lo pueden hacer con comida, el problema que es que con comida, cada vez que le des comida, vas a gastar un tiro, de estos, ¿ok? Así que, acá podemos darnos cuenta que este pez con limón, no sé, esta comida, que es un Taste 5, si le damos esta comidita, nos va a dar una favorilidad de 550, así que para poder tener el primer nivel, tendríamos que darle 9 comidas, lo cual dejaríamos 10 oportunidades en un día, lo cual no es muy conveniente, hay comidas favoritas, por ejemplo, 550, 550, 550 favorabilidad, 550, 550, mira, a ella, por ejemplo, le gustan más, las tartas de huevo, lo cual, a pesar de que son Taste level 4, me está dando una favorabilidad de 1,250, así que está buenísimo, el problema es que solamente vamos a darle 1, al darle Gift, solamente le daríamos 1 y perderíamos un tiro y nos quedarían 9 oportunidades, eso es diario, tranquilos que es diario, si pueden hacerlo así, háganlo, cada NPC tiene su comida favorita, otra manera, para que sea mucho más rápido, podemos darle Workables o materiales que podemos construir fácilmente en nuestras casas, en nuestros manors, por ejemplo, este Peak Iron, a ella nos da una favorabilidad de cada uno por 190, pero si le damos 30, gastaríamos un solo tiro, pero llenaríamos la primera favorabilidad, que sería de 5000 y nos sobrarían 700 para el siguiente nivel, cada nivel de favorabilidad va a subir, entonces vamos a darle a este, para que veamos que ella nos va a tirar los tornillos mecánicos, le vamos a dar, acá tenemos 10 tiros, verdad, entonces le vamos a dar los 30 de estos, subimos un nivel de amistad entre comillas, como te puedes dar cuenta, ya pasamos ese nivel y nos quedan 9 tiros, estos 9 tiros o los 10 al día, aplican para todos los NPC o para todos los NPC, correcto, mira, esta favorabilidad con el están ceros, porque no le he dado nada y todavía nos quedan 9 tiros, eso es lo que yo me refería respecto a las oportunidades que tenemos diarias de darles cositas, a esta ya le pasé el primer nivel, al pasar el primer nivel, nos van a mandar al email el regalo que nos va a dar, que en este caso Enya, nos va a dar un material mecánico o un tornillito, así que no está nada mal, ahora, este es un ejemplo, si ya queremos subirle más de nivel, o pasarle el resto de favorabilidad, tendríamos que pasar a 20.000, ya para pasar a 20.000 tendríamos que buscar un material que nos dé mucho más, el cemento te da 7.800, lo cual tampoco es demasiado, así que pues ya depende de cada quien, que es lo que le quiera dar, por ejemplo, el plástico, si le damos 30, nos va a dar 29.400, lo cual es genial, porque vamos a pasar ese nivel y nos va a quedar para el próximo. Weapon parts, también, entre más caro, mejor la favorabilidad, 44.000 y careo, que sería suficiente para llenar los tres niveles, pero obviamente no lo voy a hacer, no voy a gastar esos materiales acá. Vamos a hacerlo con crush, crush, si no estoy mal, no recuerdo mal, él da fórmulas, si no estoy mal, vamos a probarlo con crush, vamos a darle titanium, no, estoy con titanium tampoco, ya es muchísimo, serían 86.000, obviamente no, pero vamos a darle 20 de estos, a ver cuánto nos da, 3.800, no, dejémoslo entonces en 24, no alcanzamos la meta, así que podemos dar esto, casi lo llenamos y le podemos dar el resto en cementos. Crush, al pasar el primer nivel, me va a dar 10 formula charts, listo muchachos, entonces eso es como lo básico de cómo conseguir formula charts. Recuerdo que crush es uno de los que dan fórmulas charts, si no estoy mal, Rachel, pero pues como les digo, no recuerdo ahorita en este momento las ubicaciones, porque antiguamente por allá al fondo había uno, pero no está allá. Es básicamente eso, ya hemos gastado dos tiros en el día, podemos, si quieren, podemos seguir mirando. Creo que este tipo Rapunzel, si es que carga las texturas, carga, carga, ok. Rapunzel creo que también da, hey boss, no, no, es send gift. Ah, mira, a este ya lo tengo lleno prácticamente, estoy a 98.000 de 100.000, así que vamos a completarlo, y perfecto, ahí nos vamos a dar cuenta de la favorabilidad que nos haga falta. No, vamos a llenarlo, listo, a este ya está full. Como pueden ver, ellos tienen un tope, si no estoy mal es como de, mírenla, acá está. La favorabilidad de 1 a 5.000, 5.000 a 20.000, de 30.000 a 50.000, de 50.000 a 100.000, y por encima 100.000, pero pues no sé qué les vaya a dar si les siguen dando regalos. Vamos a mirar qué nos da Rapunzel, una vez salimos de esa duda, me da 40 formula charts. Ok, muchachos, entonces ya tenemos dos NPC que nos van a dar formula charts, ok. Creo que Nine Dragons, no, o Stephen, sí, Stephen, Stephen no sé qué es lo que dé, pero vamos a probar. Por 15 no alcanzo, vamos a darle, este da 550, 550, 500, como se pueden dar cuenta, recuerdan que Enia me daba 1.250 por este, por la tarta de huevo, este muchacho nomás nos da 500, así que no es de su gusto ese tipo de comida. Lo mismo el vaso de leche, al menos este pez si me da más, me da un poco más, 550, y lo básico. Entonces eso es lo que tienen que mirar, lo primordial es, o lo mejor sería como crearles 29.000, no, muchísimo, necesitamos 5.000 nomás, pegamos 10, cuánto darían, mucho, demos 5, 5, y démosle una comidita, listo. Ya de acá, entonces vamos a ver Stephen, que nos da, que está enseguida de Nine Dragons, miremos a ver el que nos da, y pues dejamos dinero registrado en el video, que es lo que va a dar. Skill Points, entonces como se pueden dar cuenta, los NPCs sirven mucho para coger un poco más de bonus, de Skill Points, Formula Charts, o Mecánicos, ok. Entonces esto es como lo básico del tutorial, obviamente te van a llegar el correo, no lo vas a tener acá, así que pues, revisen correos luego de hacer esto, y van a tener pues un poco más de ayuda, y van a saber en qué gastar los vouchers, o en hacer workables, o preparar herramientas, herramientas, o todo este tipo de elementos, para poder generar un poco más de Shards, Mecánicas, o Skill Points. Entonces muchachos, ese es el pequeño tutorial del día de hoy.